Renault Argentina. Tiene el placer de presentar el nuevo Renault 12. Por un lado, la misma mecánica sencilla, la misma economía y solidez, el mismo espacio interior. El nuevo Renault 12 toma muy en serio su parte tradicional. Y por otro lado, el nuevo Renault 12 tiene nuevo diseño en sus ócalos, tazas aerodinámicas, nuevos paragolpes, nuevo frente de panel de instrumentos, nuevas butacas. Al nuevo Renault 12 le gusta estar muy bien. El nuevo Renault 12 es así. Mitad clásico, mitad moderno. Renault 12, el auto más querido del país.